Laudes, lunes de la vigésima quinta semana del tiempo ordinario, semana uno del salterio. Señor, abre mis labios y mi boca proclamará tu alabanza. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Entremos en la presencia del Señor, dándole gracias. Venid, aclamemos al Señor, demos víctores a la roca que nos salva. Entremos a su presencia dándole gracias, aclamándolo con cantos. Porque el Señor es un Dios grande, soberano de todos los dioses. Tiene en su mano las cimas de la tierra. Son suyas las cumbres de los montes. Suyo es el mar, porque Él lo hizo. La tierra firme que modelaron sus manos. Venid, postrémonos por tierra. Bendiciendo al Señor, creador nuestro. Porque Él es nuestro Dios. Y nosotros, su pueblo, el rebaño que Él guía. Ojalá escuchéis hoy su voz. No endurezcáis el corazón como en Meribah, como el día de Masá en el desierto. Cuando vuestros padres me pusieron a prueba y dudaron de mí, aunque habían visto mis obras. Durante cuarenta años aquella generación me repugnó y dije, Es un pueblo de corazón extraviado que no reconoce mi camino. Por eso he jurado en mi cólera que no entrarán en mi descanso. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Entremos en la presencia del Señor dándole gracias. Higno Dejado ya el descanso de la noche, despierto en la alegría de tu amor, concédeme tu luz que me ilumine como ilumina el sol. No sé lo que será del nuevo día que entre luces y sombras viviré, pero sé que, si tú vienes conmigo, no fallará mi fe. Tal vez me esperen horas de desierto amargas y sedientas, mas yo sé que, si vienes conmigo de camino, jamás yo tendré sed. Concédeme vivir esta jornada en paz con mis hermanos y mi Dios, al sentarnos los dos para la cena, párteme el pan, Señor. Recibe, Padre Santo, nuestro ruego, acoge por tu Hijo la oración que fluye del Espíritu en el alma que sabe de tu amor. Amén. A ti te suplico, Señor. Por la mañana escucharás mi voz. Señor, escucha mis palabras. Atiende a mis gemidos. Haz caso a mis gritos de auxilio. Rey mío y Dios mío, a ti te suplico, Señor. Por la mañana escucharás mi voz. Por la mañana te expongo mi causa y me quedo aguardando. Tú no eres un Dios que ame la maldad, ni el malvado es tu huésped, ni el arrogante se mantiene en tu presencia. Detestas a los malhechores, destruyes a los mentirosos, al hombre sanguinario y traicionero. Lo aborrece el Señor. Pero yo, por tu gran bondad, entraré en tu casa. Me postraré ante tu templo santo, con toda reverencia. Señor, guíame con tu justicia, porque tengo enemigos. Alláname tu camino. En su boca no hay sinceridad. Su corazón es perverso. Su garganta es un sepulcro abierto. Mientras halagan con la lengua. Que se alegren los que se acogen a ti, con júbilo eterno. Protégelos, para que se llenen de gozo los que aman tu nombre. Porque tú, Señor, bendices al justo, y como un escudo, lo rodea a tu favor. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. A ti te suplico, Señor, por la mañana escucharás mi voz. Alabamos, Dios nuestro, tu nombre glorioso. Bendito eres, Señor, Dios de nuestro Padre Israel. Por los siglos de los siglos, tuyos son, Señor, la grandeza y el poder, la gloria y el esplendor, la majestad. Porque tuyo es cuanto hay en cielo y tierra. Tú eres Rey y soberano de todo. De ti viene la riqueza y la gloria. Tú eres Señor del universo. En tu mano está el poder y la fuerza. Tú engrandeces y confortas a todos. Por eso, Dios nuestro, nosotros te damos gracias, alabando tu nombre glorioso. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Alabamos, Dios nuestro, tu nombre glorioso. Postraos ante el Señor, en el atrio sagrado. Hijos de Dios, aclamad al Señor. Aclamad la gloria y el poder del Señor. Aclamad la gloria del nombre del Señor. Postraos ante el Señor, en el atrio sagrado. La voz del Señor sobre las aguas. El Dios de la gloria hace oír su trueno. El Señor sobre las aguas torrenciales. La voz del Señor es potente. La voz del Señor es magnífica. La voz del Señor descuaja los cedros. El Señor descuaja los cedros del Líbano. Hace brincar al Líbano como un novillo. Al zarión como una cría de búfalo. La voz del Señor lanza llamas de fuego. La voz del Señor sacude el desierto. El Señor sacude el desierto de Cadez. La voz del Señor retuerce los robles. El Señor descorteza las selvas. En su templo un grito unánime. Gloria. El trono del Señor está encima de la tempestad. El Señor se sienta como Rey eterno. El Señor da fuerza a su pueblo. El Señor bendice a su pueblo con la paz. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Postraos ante el Señor en el atrio sagrado. De la segunda carta a los tesalonicenses. Si alguno no quiere trabajar, que tampoco coma. Porque nos hemos enterado que hay entre vosotros algunos que viven desconcertados, sin trabajar nada, pero metiéndose en todo. A estos les mandamos y les exhortamos en el Señor Jesucristo a que trabajen con sosiego para comer su propio pan. Vosotros, hermanos, no os canséis de hacer el bien. Bendito el Señor ahora y por siempre. Bendito el Señor ahora y por siempre. Sólo Él hizo maravillas. Ahora y por siempre. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Bendito el Señor ahora y por siempre. Del libro del profeta Isaías. Mirad que el Señor, Dios del universo aparta de Jerusalén y de Judá apoyo y sustento, todo sustento de pan, todo sustento de agua, el héroe y el guerrero, el juez y el profeta, el adivino y el anciano. El capitán y el notable, el consejero, el experto en magia y quien sabe de encantamientos. Les daré adolescentes por príncipes, serán gobernados por muchachos. Hay opresión entre la gente, cada uno subyuga a su vecino, con arrogancia trata el joven al anciano y el villano al hombre respetable. Uno aferra a su hermano en la casa paterna. Tienes un manto, sé nuestro jefe, toma el mando de esta ruina. Ese día el otro protestará, no soy vuestro médico, en mi casa no hay pan ni tengo manto, no me pongáis como jefe del pueblo. Tropieza Jerusalén, se derrumba Judá porque sus palabras y sus obras están contra el Señor, se rebelan delante de su gloria. Su parcialidad testimonia contra ellos, como Sodoma, publican sus pecados, no los ocultan, hay de ellos, pues se acarrean su desgracia. Decida al justo que le irá bien, comerá el fruto de sus acciones. Hay del malvado, le irá mal, le darán la paga de sus obras. Pueblo mío, sus opresores son niños, mujeres lo gobiernan, pueblo mío, tus guías te extravían, confunden tus senderos. El Señor toma su sitio para el proceso, se pone en pie para juzgar los pueblos. El Señor se querella contra los ancianos y gobernantes de su pueblo. Vosotros habéis devastado la viña, los despojos de los pobres están en vuestras casas. ¿No os importa oprimir a mi pueblo, hacer añicos a los pobres? Oráculo del Señor, Dios del universo. Palabra de Dios, te alabamos Señor. Dichoso el justo, le irá bien, comerá el fruto de sus acciones. Hay del malvado, le irá mal, le darán la paga de sus obras. El Señor se levanta a juzgar, se ha puesto en pie para sentenciar a su pueblo. Hay del malvado, le irá mal, le darán la paga de sus obras. De los sermones de San Agustín, obispo y doctor de la iglesia. No recogéis a las descarriadas, ni buscáis a las perdidas. En este mundo andamos siempre entre las manos de los ladrones y los dientes de los lobos feroces y, a causa de estos peligros nuestros, os rogamos que oréis. Además, las ovejas son obstinadas. Cuando se extravían y las buscamos, nos dicen, para su error y perdición, que no tienen nada que ver con nosotros, ¿para qué nos queréis? ¿Para qué nos buscáis? Como si el hecho de que anden errantes y en peligro de perdición no fuera precisamente la causa de que vayamos tras de ellas y las busquemos. Si ando errante, dicen, si estoy perdida, ¿para qué me quieres? ¿Para qué me buscas? Te quiero hacer volver precisamente porque andas extraviada, quiero encontrarte porque te has perdido. Pero si yo quiero andar así, quiero así mi perdición, ¿de veras así quieres extraviarte, así quieres perderte? Pues tanto menos lo quiero yo. Me atrevo a decirlo, estoy dispuesto a seguir siendo inoportuno. Oigo al apóstol que dice, proclama la palabra, insiste a tiempo y a destiempo. ¿A quiénes insistiré a tiempo y a quiénes a destiempo? A tiempo, a los que quieren escuchar, a destiempo, a quienes no quieren. Soy tan inoportuno que me atrevo a decir, tú quieres extraviarte, quieres perderte, pero yo no quiero. Y, en definitiva, no lo quiere tampoco aquel a quien yo temo. Si yo lo quisiera, escucha lo que dice, escucha su increpación, no recogéis a las descarriadas, ni buscáis a las perdidas. ¿Voy a temerte más a ti que a él mismo? Todos tendremos que comparecer ante el tribunal de Cristo. De manera que seguiré llamando a las que andan errantes y buscando a las perdidas. Lo haré, quieras o no quieras. Y, aunque en mi búsqueda me desgarren las zarzas del bosque, no dejaré de introducirme en todos los escondrijos, no dejaré de indagar en todas las matas, mientras el Señor a quien temo me dé fuerzas, andaré de un lado a otro sin cesar. Llamaré mil veces a la errante, buscaré a la que se haya a punto de perecer. Si no quieres que sufra, no te alejes, no te expongas a la perdición. No tiene importancia lo que yo sufra por tus extravíos y tus riesgos. Lo que temo es llegar a matar a la oveja sana, si te descuido a ti. Pues oye lo que se dice a continuación, matáis las ovejas más gordas. Si echo en olvido a la que se extravía y se expone a la perdición, la que está sana sentirá también la tentación de extraviarse y de ponerse en peligro de perecer. De los sermones de San Agustín, obispo y doctor de la iglesia. No retengas la palabra oportuna ni escondas tu sabiduría, pues hablando se muestra la sabiduría y la inteligencia en la respuesta que da la lengua. Del Santo Evangelio según San Lucas Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Bendito sea el Señor, Dios nuestro Bendito sea el Señor, Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo, suscitándonos una fuerza de salvación en la casa de David su siervo. Según lo había predicho desde antiguo, por boca de sus santos profetas, es la salvación que nos libra de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos odian. Ha realizado así la misericordia que tuvo con nuestros padres, recordando su santa alianza y el juramento que juró a nuestro padre Abraham para concedernos que, libres de temor, arrancados de la mano de los enemigos, le sirvamos con santidad y justicia en su presencia todos nuestros días. Y a ti, niño, te llamarán profeta del Altísimo, porque irás delante del Señor a preparar sus caminos, anunciando a su pueblo la salvación, el perdón de sus pecados, por la entrañable misericordia de nuestro Dios, nos visitará el Sol que nace de lo alto, para iluminar a los que viven en tiniebla y en sombra de muerte, para guiar nuestros pasos por el camino de la paz. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Bendito sea el Señor, Dios nuestro. Proclamemos la grandeza de Cristo, lleno de gracia y del Espíritu Santo, y acudamos a Él diciendo, Concédenos, Señor, tu Espíritu. Concédenos, Señor, un día lleno de paz, de alegría y de inocencia, para que, al llegar a la noche, podamos alabarte con gozo y limpios de pecado. Concédenos, Señor, tu Espíritu. Que baje hoy a nosotros tu bondad y haga prósperas las obras de nuestras manos. Concédenos, Señor, tu Espíritu. Muéstranos tu rostro propicio y danos tu paz, para que durante todo el día sintamos como tu mano nos protege. Concédenos, Señor, tu Espíritu. Mira con bondad a cuánto se han encomendado a nuestras oraciones y enriquecelos con toda clase de bienes. Concédenos, Señor, tu Espíritu. En este momento, pueda pausar el video para pedir sus intenciones personales al Señor. Concluyamos nuestra oración diciendo juntos las palabras de Jesús, nuestro Maestro. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Como hermanos en Cristo, compartimos el saludo santo de la paz. Tu gracia, Señor, inspire nuestras obras, las sostenga y acompañe, para que todo nuestro trabajo brote de ti, como de su fuente, y tienda a ti, como a su fin. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo. Amén. El Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal y nos lleve a la vida eterna. Amén. 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 Amén.